Música Con hechos el alcalde Enrique Peñalosa y toda su administración demuestra que de Ciudad Bolívar le importa, que queremos trabajar para esta localidad, una localidad bella, una localidad que durante muchos años no tuvo la inversión necesaria, en donde se están haciendo mejores vías, mejor espacio público, mejores parques, estos parques son además la mejor invitación para que los jóvenes se dediquen a los deportes, al fútbol, al básquet, al atletismo, al baile, esperamos pues que todos los bogotanos disfruten las inversiones que se están haciendo y esta transformación liderada por el alcalde Enrique Peñalosa. La idea es que los sigan disfrutando nuestros niños de nuestras localidades, aquí el Fondo de Desarrollo Local apoya organizaciones deportivas, la idea es que nuestros niños disfruten de todos estos espacios para que efectivamente tengamos una Bogotá mejor para todos. Los parques son del corazón del alcalde y estamos trabajando día y noche por la recuperación, un espacio de estos que los recuperamos es espacio para entregárselos a los niños, espacios de oportunidades, de sueños, eso es lo que estamos haciendo. Y ahí como vemos pues la gente ya está animándose más a la llegada de la cancha y la otra que se ha retirado un poco los malos vicios, entonces eso es lo que se ha importado. Tantísimas para ver si mantenemos a los muchachos un poco más ocupados y no estén en la calle pensando en otras cosas, que nos pongamos un poquitico más de deporte, eso es buenísimo para el sector. Muchas gracias al alcalde y a todos los que gestionan estas labores porque esto es una labor que necesitamos todos en general. Y básicamente lo que quiere el alcalde Enrique Peñalosa y esta administración es construir una ciudad en donde todos podamos ser felices. ¡Gracias!